Muchas gracias Fernando, exactamente es una gran amiga de Valparaíso Siempre está de mucho tiempo antes preguntándonos cuándo son las fechas del Valparaíso Para estar presente, arreglar su agenda y su nombre lo dice todo porque Siendo hija de músicos, la bautizaron así Melodía Leiva Para arriba el telón Eso Ahí va todo preparado Porque es una muchacha de acá, nuestra, que está en un patio en Argentina Ahí va ¡Aplausos! Cruel en el cartel Y en el fetiche de un afiche de papel se vende la ilusión, se rija el corazón Que apareces tú, vendiendo el último tirón de juventud, cargándome otra vez la cruz ¡Aplausos! 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 Aplausos! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!